Palabra de Vida De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 11. Hermanos, ojalá me toleraran algo de locura, aunque ya sé que me la toleran. Tengo celos de ustedes, los celos de Dios, pues los he desposado con un solo marido, para presentarlos a Cristo como una virgen casta. Pero me temo que lo mismo que la serpiente sedujo a Eva con su astucia, se perviertan las mentes de ustedes, apartándose de la sinceridad y de la pureza de vida a Cristo. Pues si se presenta cualquiera predicando un Jesús diferente del que les he predicado, o les propone recibir un espíritu diferente del que recibieron, o aceptaron un evangelio diferente del que aceptaron, lo toleran tan tranquilos. No me creo en nada inferior a esos superapóstoles. En efecto, aunque en el hablar soy inculto, no lo soy en el saber, que en todo y en presencia de todos se lo hemos demostrado. O hice mal en abajarme para elevarlos a ustedes, anunciando de valde el evangelio de Dios. Para estar al servicio de ustedes, tuve que despojar a otras comunidades, recibiendo de ellas un subsidio. Mientras estuve con ustedes, no me aproveché de nadie, aunque estuviera necesitado. Los hermanos que llegaron de Macedonia atendieron a mi necesidad. Mi norma fue y seguirá siendo no serles gravoso en nada. Por la verdad de Cristo que hay en mí, nadie en toda Grecia me quitará esta satisfacción. ¿Por qué? ¿Por qué no los quiero? Bien sabe Dios que no es así. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 111 Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Esplendor y belleza son su obra, su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando recen, no usen muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también a ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos invita en esta lectura del capítulo 6 de San Mateo. Nos invita a meditar sobre la oración y nos hace dos claras advertencias. Cuando oremos a Dios, no utilicemos mucha palabrería, como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Pero nos hace una segunda advertencia, por demás muy consoladora. Nuestro Padre Dios, al momento en que nos sentamos a orar o nos disponemos a orar, ya sabe lo que nos hace falta. Por eso es hábilo de algunas personas que dicen, yo no pido nada para mí, Dios sabe que me hace falta. Yo solo agradezco, Dios me ha dado tantas bendiciones en mi vida, solo encomiendo la vida de los demás. Pero Jesús nos enseña a orar de una manera muy especial, la famosa plegaria del Padre Nuestro o la llamada oración del Señor. Los entendidos han afirmado que de la plegaria del Padre Nuestro que recitamos todos los días, la palabra más importante es la primera, Padre. Nos reconocemos sus hijos muy queridos y Dios ya no es más un extraño. No es como el Dios de algunos científicos, una energía universal, un principio ordenador del universo, que es un Dios bastante abstracto, impersonal, desencarnado y al parecer desentendido de tus necesidades y de tu vida cotidiana. Por el contrario, el Dios de la Biblia es un Dios encarnado que se hace carne cercano al hombre, un Dios que se compromete con la historia de cada persona, sufre con nuestros sufrimientos y se alegra con nuestras alegrías. Es el Padre amoroso y Jesús lanza la expresión típica de un niño de un año, año y medio, dos años de nacido, que en un gesto absolutamente intraducible llama a Dios, Abba. Una expresión un poco gutural que repetimos no se puede traducir, pero si intentáramos hacerlo, más o menos significaría esto, Apá, Pa. Es la expresión de un niño campesino de nuestras tierras que espontáneamente lanza a su Padre una expresión de confianza y reconociéndolo como aquel que tiene poder, orientación y guía sobre nuestras vidas. Pa, Apá, Abba en arameo, la expresión de Jesús. De ahí en adelante diremos tres afirmaciones sobre el Señorío de Dios. que sea santificado su nombre, que venga su reino de justicia, de amor y de paz a la humanidad, y sobre todo que se haga la voluntad de Dios y no mi voluntad en la vida de las personas. Y finalmente, habrán cuatro solicitudes que ya no son dirigidas a Dios, sino pidiendo por los hombres. Cuatro solicitudes que hablan de lo esencial de lo que el ser humano debe declamar a Dios cada día. La primera, que no nos falte el pan material, el pan que comemos, pero el pan de la salud, de la educación, del techo. En general, las necesidades diarias. La segunda súplica, solicitamos a Dios que perdone nuestras ofensas como nosotros nos comprometemos a perdonar a quienes nos han ofendido. Qué exigente esta súplica y cómo la coloca en primer orden de importancia Jesús, entendiendo que no hay un corazón sano si está cargado por resentimiento frente a los demás. En una tercera súplica humana, Jesús clama al Padre Dios, no para que no tengamos tentaciones, sino para que no caigamos en ellas. Se presupone que vamos a ser tentados, pero nos confiamos en que Dios, frente a esa tentación del dinero, la tentación de la venganza, las tentaciones carnales, la tentación del licor, las tentaciones del egoísmo y el encerramiento en nosotros mismos, la tentación de sabernos o creernos sobrados de lote, llenos de soberbia, nos invita a que clamemos a Dios no caer en la tentación. Finalmente, concluirá la oración del Padre nuestro, invitando al Padre Dios a que nos cuide y nos libre de las maldades. Cuando el maligno de alguna manera asedia al corazón de las personas y ellas por su maldad pueden destruir nuestra vida, realizar acciones que nos lastimen, pedimos ser preservados pues del mal. De ahora en adelante te invito, cada que reces el Padre nuestro, no lo hagas mecánicamente, no lo hagas tan deprisa, hazlo con calma y siente a Dios, el Papá amoroso, que se preocupa entrañablemente por ti. que el Señor te bendiga abundantemente en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entreguémosle al Señor en la confianza de que su amor compasivo nos acoge, entreguémosle nuestra vida mirando la imagen del corazón de Cristo, digamosle, postrado a vuestros pies humildemente, vengo a pediros dulce Jesús mío, podero repetir constantemente, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor daros ansío, aun cuando esté sumido en la amargura, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. en las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Si en el bautismo que hermoseara mi alma, yo prometí ser vuestro y vos ser mío, clamaré siempre en tempestad en calma, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Aunque sienta venir la desconfianza que me obligue a miraros con desvío, no será confundida mi esperanza, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. y termina diciendo, yo siento una confianza de tal suerte, que sin ningún temor o dueño mío, espero repetir hasta la muerte, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén.